Saludos, Dios te bendiga, shalom, shalom. Lápiz y papel, despreparándote en tu libretita, saca tu libretita, haga sus apuntes, su libretita, su bolígrafo, su email, su lapicito, lo que usted usa. Bendito sea el nombre de Jesús, salve de hecho. Bendito sea el nombre de Jesús, salve de hecho. Gracias Jesús, aleluya, gracias, gracias, gracias Padre, gracias Jesús. Presentamos este estudio esperando que sea de edificación, no para traer división, ni pleito, ni contienda, ni nada cosa de hombre, ni mandamientos humanos, ni manipulación, ni nada de cesta, ni nada de esto. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a estar estudiando sobre el velo, mantilla o manto de oración, que es lo que yo tengo puesto en mi cabeza. Entonces, el velo se usa para cubrir, para cubrir. Quiero aclarar, con esto no estoy manipulando, ni estoy diciendo, ahora todas las damas no. Nada que no salga de mi boca aquí, yo no estoy doctrinando a nadie, no estoy diciendo que todo el mundo se tiene que poner, este, ponerse velo, ni mantilla, ni nada de eso. No, solamente quiero compartir códigos que son versículos de la palabra, para que usted pueda entender dónde sale y si habla, si habla del uso del velo. No estoy en ninguna incorporación, no estoy bajo yugo que tiene que usarlo obligado, ni nada de eso. Cada persona tiene Dios un trato con esa persona, y hace conforme, ¿verdad?, lo que Dios va a trabajar en esa vida. Bendito sea el nombre del Eterno. Con esto yo no estoy doctrinando que todas las damas, vuelvo y te repito, que usted tiene que usar obligado, nada de eso, nada. Hay personas que no les gusta usarlo y usted tiene que respetarlo. Hay personas que no lo usan y dejaron de usarlo, se respeta. Hay personas que usan, aún lo usan para duelo. Para luto, se respeta si lo usan. Hay congregaciones que lo usan, pues se respeta. Génesis 24, verso 65. Y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Ella tomó el velo y se cubrió. Vemos que el velo cubre, cubre, cubrir. Muy importante. Tengo muchos códigos, pero solamente quiero compartir algunos. Quiero compartirte algunos nada más. Hay que tener cuidado. Porque también sabemos que el oponente es todo un imitador y usurpador. Entonces, también hay personas que no son creyentes, que no han reconocido a Yeshua, a Jesús como Mesías. ¿Y qué hacen? Imitan, cogen y están en adivinación o son hechiceros, practican. Y se atreven a ponerse porque cuando no hay temor de Dios, cuando Dios no está en el corazón de los hombres, las personas no temen y también lo usan. Miqueas 3.7 Los videntes serán avergonzados y confundidos, los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado porque hay muchos que dicen, así dice el Señor, y Dios no ha hablado nada. Usan el nombre de Dios en vano porque no hay temor de Dios. Cuando en el corazón del hombre no hay temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, y usted busca en el libro de Proverbios, y ahí usted va a encontrarse el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, Yahweh. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted no te ama a Dios, está como dice el ateo. El ateo, dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso es que vemos todo lo que vemos. Entonces después la gente está turbada. Primero de Corintios, capítulo 11, verso 4. El hombre no debe, no debería, deshonra, deshonra, no debería. Todo hombre que cubre su cabeza, mientras ora profetiza, deshonra su cabeza. Mientras que Primera de Corintios, 11, 5 al 6. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, o sea, no está cubierta. Si no está cubierta es porque no tiene una mantilla, un manto, un velo o un tali. También que se usa, pero ese es manto de oración. También se le conoce. Ya, esa sería otra actividad. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora profetiza, deshonra su cabeza. Fíjese claramente. Deshonra su cabeza. Porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corta el cabello. Pero si es deshonroso, para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aquí vemos claramente que todo hombre que se cubre su cabeza, mientras ora profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, toda la mujer que tiene la cabeza descubierta, deshonra, deshonra. Si está descubierta, es que no está tapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corta el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer, cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Hay mujeres, vuelvo y te repito, en lo personal, hay mujeres que no les gusta usar mantillas, o que es caluroso, lo que sea. Y tienen un pelo, se lo dejan crecer, alargar, pues, toman la decisión. Otras se cubren con gorro, con pañuelos, con diferentes cosas en la cabeza. Usan diferentes cosas. Unas usan peluca, otras usan mantillas, pelos largos. Son diferentes formas de cubrirse su cabeza. Cubrirse su cabeza, otros pañuelotes, otros lazos grandes, anchos, bandas. Todo tipo de cubierta, ¿verdad? Hay muchas cosas que podríamos decir que cubre la cabeza. En cuanto a la mujer, hay mucho yugo. No hay medidas. No hay medidas para decir, no, la mujer tiene que dejarse el pelo hasta aquí. Hay mujeres que tienen diferentes tipos de cabellos. Hay mujeres que deciden por condición de salud operada, pues, o pasaron por diferentes tipos de condiciones. Y también se cubren, se protegen, o usan pelucas, o usan pañuelos, o usan gorros. Pero diferentes cosas. La cosa es que hay que respetar cada cual en su decisión. Cada cual se respeta. Es algo que hay que dejar las personas que tengan un encuentro y una relación con el Dios de la Biblia. No con la doctrina, mandamiento de hombres, con sujetación de hombres. Esos mandamientos de hombres son los que hunden a las personas. Y tristemente, hoy, en este tiempo, se ve ese mover que la gente está manipulando. Manipulación. Póngase esto, coma así, vístase así, haga esto, no haga esto. Por cada cual, deje cada cual tener una relación con el Señor. Usted permita que el Espíritu Santo trabaje con usted. Hay personas que no le gustan ciertas prácticas, pues, se respeta. Hay personas que viven conforme a su fe. Digo a su fe, que es la palabra del Señor completamente. Pero hay personas que deciden, hoy este día es mi día de descanso, lo voy a usar. Pues, ese día se respeta a esa persona. Hoy este día yo quiero adorar. Todos los días se supone que adoremos. Pero estoy hablando de que hay personas que están comenzando apenas. Y están ya siendo manipuladas por personas. Tienes que comer así, tienes que vestirte así. Otros que no te puedes ir a bañar, que no puedes usar perfume, que no te puedes peinar. Todos esos son mandamientos de hombres. Mandamientos humanos. Tristemente, muchos confundidos se dejan enredar. No, porque aquella líder me dijo que si yo voy al doctor, yo estoy perdida. Si yo me baño, si yo no uso pasta. Ahora las damas hay que no se pueden bañar, no usar pasta, no usar crema. Han salido tantas personas poniéndole yugo que son basura. Y usted dirá, ay, no habla así. Son basura. ¿Por qué? Porque no tiene que ver nada con la palabra. Que si la mujer no puede usar esa pasta. Pues, mire, hermano. ¿Usted qué le gusta poner esos yugos y todas esas cosas? Porque dice que en el tiempo, que si la mujer, que si la Biblia, que eso no existía. Pues, tampoco existían las redes sociales. Sin embargo, usted la usa. Y usted decía antes y cuestionaba y ponía yugo que el que usara Facebook, que el que usara YouTube, que el que usara ciertas plataformas era un hijo de tinieblas y iba a estar en disciplina. Porque así es que manipula. Por eso es que yo te llevo con códigos que son versículos de la palabra simplemente para ayudarte. No para manipularte. No para venir con mandamientos humanos. No para venir bajo yugo. Para atar. Para condenar. Para decir, no, tú tienes que vivir bajo el sistema. No, nada de eso. Perdónen los ruidos de la calle, ¿verdad? Eso yo no tengo control. Entonces, muy importante entender, pues el hombre, como dice Primera de Corintios, capítulo 11, verso 7, pues el hombre, escuche bien, no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Por eso ahorita te había comentado el código que en Primera de Corintios 11, 4, dice que todo hombre que cubre su cabeza, mientras ora profetiza, deshonra su cabeza, no debe cubrirse. Y vemos la respuesta claramente en Primera de Corintios 11, 7, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Ahí usted tiene la respuesta para todas las dudas. Yo no vengo a manipular a nadie, haga esto, haga lo otro, yo solamente comparto para el conocimiento y todo esto, ¿verdad? Tiene algo que representa, simboliza, tipifica y bíblicamente está. Bíblicamente, todo lo que estoy trayendo poco a poco en los estudios es para conocimiento, para conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor, alabanzas al Cordero. Así que es muy importante que usted entienda que usted no se puede dejar manipular mi alma a durar que vive. Hay muchos códigos y tengo un montón de códigos que son versículos de la palabra, pero no los voy a usar todos. Le estoy dando ahí algunos para que entiendas y puedas entender. Mi alma adora el que vive para siempre. Algo muy importante que tiene que entender que es para cubrir y que el hombre, como ya leímos, ahí tiene la respuesta, no debe. Mientras, la mujer sí debe cuando ora o profetiza, pero vuelvo y te repito, yo lo hago personal, pero yo no te debo a decir a ti, hágalo, ni nada de eso. Cada cual, ¿verdad? Hay lugares, si usted tiene, usted está en una congregación, si usted va a una iglesia evangélica o también hay algunas que usan el nombre pentecostal, que sabemos que el pentecostal es la fiesta solemne. Puede ser, hay algunas que sí usan, hay algunas que no. Muchos han dejado el uso o lo usan en ciertas ceremonias, hay luto, cosas así, en funerar, otros lo usan en los servicios. Si en su congregación le permiten y usted desea, porque todos lo usan, pues ahí está correcto, pero si allí no lo usan, usted debe respetar. Si usted es miembro, si usted toma parte, ha sido bautizado, ahí se ha mantenido firme, no se ponga a discutir ni nada de eso. Es algo que usted, su relación con el Señor, usted tiene que, ¿verdad? Respetar siempre las doctrinas, las dogmas, donde usted se congrega, donde usted se reúne, hay diferentes congregaciones, hay diferentes personas y hay que respetar las normas, seguir reglamentos, seguir las reglas, ¿verdad? Que hay en ese lugar. En 2 Corintios capítulo 13, verso 13, quiero leerte esta porción. Y no somos como Moisés, que ponió un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran su vista, en fin de aquello que había de desvanecerse. 2 Corintios 3, 13. Vemos que el profeta Moisés, Moshe, en hebreo, lo usó, lo usó. Se tapó su rostro completo, pero el pueblo estaba, vamos a usar la palabra asustado, otros dicen con pánico, con temor, porque había un resplandor muy precioso en Moisés. En Moisés. En Moisés. Aleluya. Vamos a seguir. En 2 Corintios capítulo 13, verso 14 y 15. Pero el entendimiento de ello endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece alzarse, pues solo Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez se lee Moisés un velo que está puesto en su corazón. Hay personas que decidieron quedarse solamente en los libros petoteucos, los primeros cinco libros de la Torah, de la palabra, que es Berechí, Génesis, ¿verdad? Este, los cinco primeros libros y decidieron quedarse ahí, en el antiguo pacto. Y el nuevo pacto, o Nuevo Testamento, los rechazan. Tristemente, esto pasa mucho en aquellos que están bajo ramas judaicas, que estudian con ortodorso, ortodorso, que se mofan aún. Los amamos y respetamos al pueblo de Israel, pero reconocemos que el judaísmo es una religión más, alabanza el cordero del Señor, y que esas ramas no creen en Yeshua. Incluso, tú dices Yeshua que Jesús es el Mesías, ellos empiezan a escandalizarse, y te manipulan, que tú no puedes decir así, ni nada de eso. Pero cuando usted conoce la verdad, la verdad te hace libre y no te deja engañar. Y se quedan en los primeros cinco libros cuando la palabra es completa. Desde Génesis, desde Berechí, hasta el libro de Revelación Apocalipsis, también conocido Descubrimiento. Así que es muy importante que no se le puede quitar, tampoco se le puede añadir. Usted no se puede dejar manipular. Y esto es lo que está pasando. Que hoy mucha gente solamente dice, no, no diga Jesús, no diga Yeshua, no diga Mesías, no diga Jehová, Jehová, Yahweh, no diga Hashem, Señor, no diga solamente acepto los primeros libros, y no debe ser así. Aceptamos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Algo muy importante. Que muchos quieran mofarse del creyente, de que el que tiene su fe en la palabra, tal y como está escrita, van a querer manipularte. Lo que es para hacer ruido. Van a querer oprimirte. Por eso te digo, hay que tener cuidado, hay un mover de apostasía, la palabra lo dice, es necesario que acontezca, de gente que está desordenada, llamando santidad o senda antigua, llamando sana doctrina a cosas listas de ellos y cosas de ellos. La sana doctrina es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. La santidad no solamente es una apariencia como mucho, eso es algo que la persona que es creyente sabe que tiene que tener decoro y pudor. La santidad es una vida consagrada en separación. Esta persona se consagra, se dedica, saca una vida en una relación con el Eterno, con Dios y vive en la shalom, en la paz y en la santidad, en la cabochina. Bendito sea el nombre del Señor. Algo muy importante que usted tiene que entender, que una vida consagrada en santidad y que no solamente santidad tiene que ver con una persona, sino también con los objetos sagrados. Ahora mismo yo tengo este velo y yo lo uso, mis mantos, yo tengo muchos pelos, aquí tengo uno, este es uno de los más que uso y este lo uso para la opción. Tengo uno que está, que usted lo ve, de tanto aceite, vela ungiéndome, se puso amarillo y feo. Feo porque ya está viejito, pero yo no lo boto. Feo porque yo no guardo, esos son mis mantillas, yo tengo muchos. Yo no con esto no estoy diciendo, ahora usted haga lo mismo, nada de eso. Esto es algo cada cual personal y Dios va tratando. Pero muchas personas también hay que tener cuidado con este mover de libertinaje que también está llevando a muchos en error. Si usted quiere conocer la verdad, la verdad te hará libre y la verdad es la palabra del Señor. No mandamiento de hombre, no doctrina de demonios que Jesús reprenda, ni nada de manipulación. Hermana, es que aquella hermanita dijo que yo no me puedo pasar blower, yo no me puedo peinar, ni nada. Eso es un tema que vamos a tocar más adelante, con más libertad, con el favor de Dios. Si así Dios nos permite, primeramente contando con Él. Pero quiero decirte que dejes ya de seguir la idolatría de carne y hueso y de dejarte manipular, conoce la palabra y si no está en la herramienta de la Sagrada Escritura ni el Espíritu Santo ha tratado con usted en esa forma, ya es algo personal. Esa persona, Dios le dio a lo mejor esa experiencia a esa persona porque a lo mejor esa era su idolatría, pero no lo puede coger bajo yugo y decir que todas las mujeres tienen que andar con el pelo embruzado como una bruja desordenada y los esposos no le agrada eso. Después vamos a tocar, si así Dios lo permite, tema de matrimonio y tenemos muchos estudios, pero vamos poco a poco con la ayuda del Eterno, ¿verdad? Y dándole gracias al Señor. Es muy importante que no te dejes manipular, por eso yo no vengo aquí a decirte, no, tienes que ser así, tienes que usar la cara, tienes que... Miren hermano, esa no es mi mover y respeto cada cual, respeto cada pastor porque cada pastor va a rendir cuenta de la congregación de la Grey que dirige. Cada cual se va a dirigir conforme, no te dejes maltratar, no te dejes violentar, hay un respeto, hay derechos, hay cosas que con amor, con prudencia, con la palabra se pueden hacer sin faltar el respeto. Bendito sea el nombre del Señor. Así que es muy importante que usted conozca y reconozca lo que dice las Sagradas Escrituras. Muy, pero muy importante. Bendito sea el nombre del que vive para siempre. Te compartí códigos bíblicos de la palabra. Eran muchos, pero sé más esto, me quise enfocar en esto y si más adelante, si así Dios lo permite, podemos dar una segunda parte de este tema, pues se da en el nombre del Señor poco a poco. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, bendito un poquito, que es para cubrirse, también lo usa en el luto, pero hay que cuidarse porque ciertas cosas que todo lo que es del Señor, el oponente ha querido imitar, imitar. Y eso hay que tener mucho cuidado, eso lo vemos, aunque la gente se confunde, que si la estrella de David, la estrella de David no es la estrella del satanismo. La diferencia de la estrella, seis puntas y la otra cinco puntas, muy diferente, muy diferente que se ven, así que tenga cuidado, que no caiga en blasfemia, en algún pecado, en decir algo y pueda caer bajo una sentencia de juicio, después usted esté enredado y no sepa qué hacer. Padre, te damos gracias, espero que este estudio haya sido la edificación, honramos y reverenciamos tu dulce nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Amén. Así que Yahweh te bendiga, Yahweh te guarde. Acuérdese que había una mujer que tocó el tali del maestro, el manto, el borde, si tan solo tocar el borde del manto, los hilos. Así que, shalom, shalom. Dios te bendiga, mis amados. Me voy por acá para allá. Deja tu petición también si tienes alguna. Shalom, shalom. Los amo mucho. Muchos besos y abrazos.